Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed Unleary Cover Yo soy Mick, o Mick Mick, como gusten Y el día de hoy pues vamos a seguir haciendo pruebas contra polis, que es lo que más tenemos Para ahorrar dinero y me gustaría comprar el que me han recomendado, el Mercedes CLS Vamos a buscarlo, según yo está aquí Que de nivel 2 me han recomendado dos carros, que es este Mercedes Benz CLS Y el Ford GT, creo que es GT500KR Pero me dijeron que ese GT500 en alguna carrera me lo dan gratis O sea, me dan a escoger entre varios y está ese, pues que escoja ese Entonces digo, bueno, no sé si me falte poco para esa carrera, o mucho Entonces ya que tenemos casi el dinero, me gustaría ahorrar y comprar este Comprarlo, mejorarlo, probarlo y demás Y ya que me den el otro, también lo probamos y todo Y el que sea mejor, pues el que usaremos, ¿no? Entonces nos faltan 15.000, a ver si podemos hoy, espero que sí Y del nivel 1 me recomendaron dos, pero no recuerdo cuáles eran Ganar el Pagani Sonda Y no recuerdo qué otro Sí me decían que están caros y demás, pero no se preocupen, aún falta para comprar esto, ¿no? Por ahora vamos con los de nivel 2, a ver qué tal Y tengo este... Presión policial Creo que tengo un poco Pero bueno Creo que no hay problema, ya tenemos poquita Ok Vamos al mapa a ver qué hay Hemos desbloqueado más carreras, pero... Mira, sprint de experto Está normal, está normal, pero ya todas las carreras nos cuestan Y algo que quería ver... Ay Como lo que tenemos pendiente en cada lado, ¿no? Aquí una carrera, aquí seis carreras, una de experto, aquí dos de experto Ok Parece que no era lo que quería ver, la verdad Pero, a ver Bueno, mira, tenemos aquí una... Un control Dos controles, por lo que quiero hacer Mira, esto Aquí es lo que puedes ver cuánto te paga Ese 12,000, el otro 25,000, vamos a hacer este El de experto, no sé si podamos Mejor pide un carro más rápido Creo que la Audi me fascina, entonces espero que los que me han recomendado se manejen igual o mejor Y ya con las mejoras, pues más rápido, ¿no? Vamos a ver, al empezar dio un lagacito, pero bueno A ver, ¿qué tal? Espero que les esté gustando la serie Que apoyen, que quieran seguir viendo más Es porque este último mes ha sido de los peores del canal De hecho, de los últimos tres años A pesar de haber crecido más, este ha sido el peor año O sea, llevo peores números que el año anterior En todo, en horas reproducidas, en subs, en vistas No sé por qué En vez de... o sea, vamos creciendo en suscriptores Más lento que antes, pero vamos creciendo Y aún así tenemos menos vistas, está raro No sé si subía mucho short el año pasado, no me acuerdo Pero, este, pues sí, o sea De mis tres canales más activos El canal más pequeño, que es el de variedad Es el que tiene mejores números Mejor cantidad de subs mensual Mejores horas y demás Entonces, no sé Me dan ganas de echarle más ganas a ese canal mejor Ya que aquí no ven los videos Dedicarme a grabar más para ese canal, ¿no? Que subo dos videos allá Y a pesar de subir los videos semanales Apoyan mucho más Entonces me gustaría subir hasta tres, ¿no? Para ganar más números Y más por echando El buen momento de ese canal Y mejorarlo aún más Que crezcamos rápido Y pues, algún día llegar a ser partners En varios canales, estaría genial Igual recuerden que quiero probar lo de los directos Ya iré viendo, ya les iré avisando Por la pestaña de comunidad Por redes sociales Así que si no se los quieren perder Pues síganme para que se enteren de todo Ahí tienen todo en mi link O en la descripción O en pantalla Luego sale ahí un pequeño Aún soy tapando el carro Este con las redes, ¿vale? Pero bueno Igual he estado pensando en cambiar El logo del canal No sé si ya lo habré cambiado Para ahorita que vean esto Pero realmente Simplemente es este Bueno, ya veré si lo uso Para... Para ponerlo abajo a la izquierda Como logo O simplemente en las fotos de perfil De ahí lo compartí por redes sociales Y pestañas de comunidad Pues por si no se enteraron Pregunté varias opciones Igual incluso un chico Que sabe hacer diseños y demás Me hizo ese logo cutre Que hice yo Pero mejorado y todo Y se veía chido Pero yo creo que usaré el mío En mientras Porque aún no sé Si me quedaré en YouTube O sea, aún no es seguro Porque a pesar de ser partners Y demás Pues casi no generamos ingresos Y si bajan los números Pues menos Pues estos últimos dos meses Han sido peores que Diciembre y el año pasado Y de cosas así Entonces Horrible Vamos a ver si se endereza La situación Si se nos parecen otros canales Pues hasta incorporar Los directos Si me fuera bien En los directos Pues Aunque yo siempre he dicho Que no dejaría YouTube Este, a lo mejor Si bajarían los videos Y demás Y me enfoco en eso ¿No? Pues sí quiero probarlo Y demás A ver qué tal Genial Tal vez no me distraje Pero bueno Ya íbamos bien Hay muchas cosas Que quiero hacer Este... Aquí Después de esta serie Ya veré si en una semana Bueno, una o dos semanas Les dedico a hacer test De coches en GTA Más que nada Para probar esos carros Subir los videos Y borrar Bueno, vender esos carros Y ahorrar Porque ahorita GTA Online está horrible Ya no dan bonos Semanales En negocios Y ya ganar dinero Ya está más No complicado Pero tardado Tedioso Entonces Por eso me gustaría Ganar dinero Con los Vendiendo los carros Que no voy a usar Y nada más Los quiero Para hacer Videos ¿No? Pero bueno Ya veremos O cualquier sugerencia Opinión Y demás Ahí en comentarios Me agrada platicar con ustedes Espero que lo hagan Y también si alguien de ustedes Puede y quisiera Hacerse miembro Para apoyarnos al canal O hacer una pequeña donación Ahí pueden Tienen la info en la descripción También Ahí tienen los botones De supergracias Los botones de unirse Para hacerse miembro Si pueden ver las ventajas Entonces Ahí tienen todo Para apoyar Y yo pues seguiré Echándole ganas A ver si crecemos Porque tuneos hago Y casi no los ven Videos probando carros Tampoco Antes Los videos llegaban a 50 vistas Y eran bien apoyados Y dominamos por un segundo Literal Porque hicimos 3.44 72 Y era 3.45 72 O sea Por un segundo Dominamos Menos mal Para mejorar habilidades De piloto Mejoramos la suspensión Perfecto Y pues sí A ver qué tal A ver qué tal va todo A ver si se endereza La situación Hacen falta videos Más populares Porque el único Que se comparte mucho Es el de Vamos a probar La de experto A ver si nos va bien ¿Qué paga? Creo que 25.000 ¿No? Nada malo Creo que ya con la otra carrera Creo que ya ganamos Casi para el carro Pero bueno Creo que tenemos que hacer Mínimo de dos Entonces a ver O si este El video que más se comparte Es el del Dinero infinito Dinero y bolsa infinito De Most Wanted Ese hack tutorial Que hice Pero igual Lo normal es que mínimo Tuviera 300 vistas En dos días Y ahorita baja mucho A 250 vistas 240 O sea como que se empieza A dejar de compartir Y es lo que me da cosa Porque no hay otro video Que llegue a ese Entonces Si ese video Se deja de compartir Lo dejan de ver Ya valimos Pero bueno Espero que la serie Les vayan llamando la atención De hecho siento Que la cámara está muy lejos Tenía esa Pero según yo Es esta ¿no? Creo Porque será mejor Sigo el carro Entonces a ver O sea no sé Si usaremos el Mercedes Pero mínimo Y lo compramos Yo creo ¿Y por qué no lo usaremos? Porque quiero ver Las estadísticas ¿Qué es ese carro? Si ahí ni hay carretera De donde venía el no Creo que venía del césped Pero bueno El carro fantasma Pero bueno Este ¿Qué está diciendo? Se me olvidó Ah las estadísticas del carro Probablemente es un carro bueno Pero no sé si Si de serie Sea igual que el Audi Porque si es peor No vamos a poder Hacer las carreras Entonces tendría que hacer Más de polis Y demás Para ahorrar dinero Para mejorar el Mercedes De todos modos Es mi plan El plan es comprarlo hoy Y probarlo en una carrera O sea ver cómo va Ver si es peor que el Audi O sea lo pruebo en una Contra poli O algo para sentir el manejo Y todo Si es mejor O sea lo mejor O igual lo probamos En una contra Corredores A ver si tal nos va Pero tomamos otro día Y me gustaría hacer Lo típico de Tuneo Y pruebo Bueno tuneo Y mejoro el Mercedes Que no son videos Que vean mucho Pero les pido Que los vean Porque aunque El tuneo es aburrido Pongo capítulos Porque al final Vamos a probar el carro Cuando ya está listo Entonces para que no se pierdan nada Entonces si pueden elegir Si ver el tuneo O ver solo Cuando ya lo probamos Y demás Este es ultracedor Y se prendió Completamente el carro Bueno vamos a ver Porque aquí Nosotros siempre tenemos Un minuto de tiempo Para llegar al checkpoint Aquí son segundos No llegamos ni al minuto Pues vamos a ver Menos mal Porque si hacen un estampo De frente 29 segundos Segundos Que no se hablar Vamos a ver Queda 75 minutos De la carrera Y faltan Dos checkpoints Supongo que el último Checkpoint Es la meta Supongo Vamos a ver Un minuto Ahí veo El checkpoint En el mapa Está perfecto Aquí lo miren Solo sueltas El acelerador Y giras Y como gira El Audi Tiene un giro Increíble Espero que Esos otros carros Giren igual Los que me recomiendan O mejor Que sería el chiste No No sé si este es El mejor carro Nivel 3 O nivel 4 Así hemos usado Los mejores O no Porque los que hemos tenido Están buenos Y a los que me han decepcionado Son los más recientes Pero Vamos a ver A ver con el Mercedes Me lo recomendaron mucho Entonces ya veremos A ver si sí Mis expectativas son altas Entonces vamos a ver Dominamos Por 7 segundos A uno fue mejor Que en la otra Perfecto Habilidades de piloto Y ahora mejoramos La transmisión Bueno Los neumáticos Más bien Y también Subimos de nivel Y mejoramos la transmisión Supongo Exacto Subida de nivel De piloto Mejoro la transmisión Ok El jefe La verdad es que está impresionado Tanto que cree que puede ser un poli Tú no eres un poli ¿Verdad guapito? Demuéstralo Roba un coche patrulla No te supondrá ningún problema ¿No? Ok O sea Robo a gran escala 5-0 Eso será para el siguiente capítulo Por hoy aún no acabamos Pero sin aquel trabajo Jim Mack No se fía de ti Cree que eres Cree que en su banda hay un topo Y obvio piensa que eres tú Entonces tienes que robar un carro De poli Uy a ver qué tal nos va Que si fuera realista Debería ser fácil ¿No? Así como de Ay sí voy a entrar A robar el carro Y está todo pactado Y nos dan el carro Y ya Pero Aquí sí va a ser Real ir a un lugar Ontendos las patrullas Robarlas Y un montón de poli Persiguiendonos ¿No? Pero bueno Vamos a la tienda Porque según yo Ya tenemos dinero Hasta de sobra No mucho Pero No nos quedamos en ceros Bueno Se supone que me dan a escoger El Ford GT500KR Entonces quiero comprarme este Que es el otro que me recomendaron Tiene mejor manejo Que el SLR Los señores El Mercedes Benz CLS El que me dijeron Entonces bueno Vamos a comprarlo Lo compramos Y este Quiero ver las estadísticas Tiene un poco menos de aceleración Tiene un poco menos de manejo Y menos velocidad punta O sea si hay que mejorarlo Pero no sé si podamos mejorarlo De una vez 45000 68000 Pero mira la aceleración Hasta donde sube Y la velocidad punta Hasta la N Donde estaba en el En el Audi O sea si tenemos más velocidad Todavía Nada mal Manejo Mira en la última Llega al máximo Casi Y para este Si me alcanza Pero bueno Vamos a probarlo Hoy en alguna Carrerita No sé si hay otra Contrarreloj O contrapolis O algo Mira como suena ¿No? Mira lo que debe ser eso Quería hacer esto Creo que es el primer Mercedes-Benz Que usamos en una campaña De Need for Speed ¿No? Creo que nunca habíamos Comprado uno La miniatura por ahí Y a ver Vamos a Ah el problema Es que no tiene nitro Bueno si frenas También gira mucho Y de hecho se me olvida Que tengo ¿Qué botón era? Este Se me olvida Que tengo eso Eso nunca lo uso Ni el nitro Esbir carbón Ni aquí O sea Visualmente El juego Siento que vamos Súper lento Siento que el carro Casi ni se mueve Pero ya vamos A 2.50 O sea Yo siento que Vamos todo súper lento Como si fuéramos A 100 kilómetros Por hora Pero es como Alguien que me diga ¿Por qué demonios No me hicieron nada Las patrullas Y en teoría Tengo Alerta 1 Pero bueno Me voy Antes de que se arrepintan Y me empiecen a perseguir Pero este O sea Parece que vas lento Pero realmente Llegas a 2.50 Relativamente fácil Vamos a probar esta Y si no Pruebo alguna sprint A ver qué tal Mercedes Contra Mercedes No sé si es el mismo carro Creo que sí No exactamente Es el mismo Mercedes Ponemos la cámara Así No tenemos nitro Entonces el problema Al girar Como que giras a la derecha Y se abre Para la izquierda O como que Colea más bien Da la sensación Pero bueno Solo es acostumbrarte Porque realmente El manejo no está mal Ahora quito el pasillo Libre si quieren Pero tengo que irme Para acá Para destruirle eso Y cerrarle el paso Completamente ¿What? Genial Ni nos sirvió de nada Lo que hicimos Ok ¿Hay dos botones Para eso? ¿Qué? Yo quería ver para atrás Y me puso Eso de la lentación Del tiempo ¿What? Ok Qué raro O sea Lo que tiramos Ahí para frenar carros No le hizo nada Y se me olvida Que aquí vas Por la pared Y de repente Hay algún pixel Ahí salido Y te choca Y te manda a volar Aquí con nitro Sería increíble Nos alejaríamos de él Quise esquivarlo Y no pude Aquí con nitro Mira Él llegaría en rojo Pero bueno Hay que ir así Genial Me distraje Por el maldito teléfono Por eso cuando manejen No lleven su celular Por favor Y luego pasa lo que pasa Mira Tiramos eso otra vez Y no No se frena No quiere ir por la pared Porque de repente Se saca volando Ahí es horrible El trafical Y él ve en rojo Pero no No logramos Alejarnos la máxima distancia Entonces el chiste Es aguantar 20 segundos más Cuando vas muy rápido Tengo que no gira Normal Vamos a ver Está a nada Ya está a 290 metros Son 300 Son 300 No se aleja Mira Destruimos a 10 metros Pero no 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 nos alejamos No dominamos Con nitro Yo creo que hubiéramos No dominado Pero bueno Mínimo la hicimos Que es lo que importa Realmente Ganar dinero Y avanzarte Bueno probablemente No está mal Quería hacer otra Pero es una que me voy a alargar Mucho Y aparte tenemos Misión de campaña Entonces Estas pagan 8000 Estas pagan poquito O sea Deberían de ser fáciles Porque paga 8000 Ahorita lo normal Es que paguen 12000 Mínimo Lo que quiero ver Es esto ¿Cuánto me pedían? 68000 Hay que ganar Un par de más de carreras Entonces yo creo Que el siguiente día Quizás corremos Con el Audi Porque aunque este Tiene pinta De ser buenísimo Aunque igual Los giros Se me hacen Medio raros Un poco Es rápido Y se controla Entonces quiero Probarlo más Pero probablemente El siguiente capítulo Sea con el Audi Haciendo otras pruebas Que tenemos de polis La campaña Y demás Que de hecho No sé si se juegan En esa misión De la campaña Nos dan el GT500 No me sorprendería Pero está igual Tener los dos Y ver cuál mejoramos Los probamos Y todo Pero si el siguiente día Avanzamos en la campaña Ganamos dinero Con el Audi Probablemente en dos capítulos Ya mejoraremos Si nos dan el GT500 Ya decidimos cuál Pero si no Mejoraremos este A ver qué tal Espero que les haya gustado Que apoyen Que quieran seguir Nos vemos en otros videos Gente Recuerden que tienen Varias campañas En el canal Retos Tuneos Test de coches O videos probando coches Carreras de GT Online Rocket League Y muchas cosas De juegos de carreras Así que espero que lo chequen Para aumentar las vistas Y demás Que me sigan en redes Que chequen otros canales También Y sin más Pues me despido Gracias por verme Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!